Muy buenos, ya tarde, hoy es viernes de vlog y el día de hoy estoy viendo con Julio porque él tiene las cosas para grabar, vamos a ir a un lugar que algunos ya conocen, que algunos no porque vamos a ir a grabar el Rotations de este lunes, el cual va a estar pinísimo, pinísimo de verdad El día de mañana, el día de mañana es bastante importante porque va a salir uno de los modelos Creo que más relevantes para Converse durante este año, sale el nuevo Converse One Star por Tyler The Creator O sea, es taquería vegana por siempre, si no han venido a comer ahí, está cerca del Sears de Insurgentes Hay mucha gente, a veces el servicio no es bueno, pero los tacos sí son buenos ¡Gracias! 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 El día de hoy estamos en la zona más bella de la Ciudad de México, que es Santa Fe. Venimos a Puma para ver algunas cosas que tenemos pendientes y para darles toda la información al momento. Hoy fue el día de hacer cosas de esas que tienes que hacer porque adulto y voy a EcoBici ahorita porque se bloqueó mi tarjeta. ¿Les ha pasado que se bloquea esta tarjeta? ¿Dónde estamos hoy? Nativitas, todo es igual. O Hidalgo. Miren nada más que porta, que modelo. Una vueltecita mejor para nuestro público. Hoy estamos otra vez aquí en junta con los muchachos de Legendary Kicks. Conozcan más del equipo de Legendary Kicks. Por cierto, estamos reclutando gente, editores y... editores de video y escritores y escritoras. Si, si, mándenos un mail, aquí les dejamos el mail, Legendary Kicks MX, para que lo chequen. Seguimos aquí en el vlog de Legendary Kicks. Estamos llegando a un evento de Adidas. Julius y yo. Edificio Humboldt, no. Es por aquí. Ahorita vamos a entrar y les enseño a ver qué chingados está pasando porque no sé dónde es. ¡Suscríbete al canal!